Durante dos días, las directivas de ambos equipos se lanzaron acusaciones mutuas. Para el juego de vuelta, Pachuca decide que sus porras no vayan a CEU. Con solo siete aficionados puso en las tribunas, el equipo de Enrique Mesa derrota 1 por 0 al de Ricardo Ferretti y avanza a las semifinales.